Señora Nuestra Señora Nuestra Siga señora con su esposo en su vida marital Porque para ser un hombre no es preciso enamorar A la esposa de un amigo que pueda necesitar Yo la comprendo y lo entiendo que esto a usted le cae muy mal Pero yo creo que es mejor prevenir que lamentar Ya que no es muy pentagoso el paso que quiere dar No es muy pentagoso el paso que quiere dar El romance de los dos, el romance de los dos Fue un romance y nada más Y como fue pasajero, y como fue pasajero Vamos a dejarlo atrás El romance de los dos, el romance de los dos Fue un romance y nada más Y como fue pasajero, y como fue pasajero Vamos a dejarlo atrás Porque a mí el remordimiento hasta me puede matar Observando hacia su esposo cuando la tiene en su hogar Sus palabras son amor y eso es difícil de hallar Por eso señora linda, mejor póngase a pensar Matrimonio es matrimonio, no me quiero intercalar Pues no quiero que mañana Dios me vaya a castigar